Con el objetivo de prevenir incidentes mayores, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó acciones aéreas para sufocar los incendios que se registran este domingo en el Cerro del Quinceo. En cumplimiento a la instrucción del gobernador del estado, Alfredo Ramírez de Nulla, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, a través de la Dirección de Servicios Aéreos, se desplegaron dos helicópteros para apagar los siniestros e impedir su avance por la zona serrana de los diversos predios que la comprenden. Fue con el uso del helivalde que el personal de vuelo hace sus despliegues para mitigar el incendio. Al momento, los helicópteros han efectuado ocho descargas equivalentes a más de 6.400 litros de agua, lo que ha permitido contener el incendio en un 60%. Estos trabajos son llevados a cabo por agentes altamente capacitados. Ante el hecho, se hace el exhorto a la sociedad a cuayuvar con las autoridades y evitar transitar por la zona a fin de no entorpecer las diversas acciones aéreas que se llevan a cabo.